Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes Ernesto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Boom, 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 trae tu amiga Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, que no decías río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Di la ley y la gaya, yo soy al mando formando escándalos Siento Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Boom, 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 trae tu amiga Mira, boom, 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 yo quiero estar contigo, boom, 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 tú quieres estar conmigo, boom, 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 dale goza rica, mami, 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 oh, mira que tú estás rica. Mira, mami, yo vendo música, yo no vendo sueños, la diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño, soplíate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde es party, hace seis meses llego de Cuba, ya tienes party, ay, mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto, dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos, cierto. Boom, 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 yo quiero estar contigo, boom, 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 tú quieres estar conmigo, boom, 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 dale goza rica, boom, 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 trae tu amiga, boom, 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 yo quiero estar contigo, boom, 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 tú quieres estar conmigo, boom, 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 dale goza rica, mami, 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 oh, mira, que tú estás rica. Trae tu amiguita Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica